Tengo a los míos hablando italiano de lunes a viernes solo comen pasta Tengo a mi gente diciéndome basta, modo Shinobili no es rocanata Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Estamos aquí para este video de María de Serra con Alexis Dice que es una entrevista, vamos a ver que tal está, de que trata Arrancamos en 5 Bueno, vamos, 4, 3, 2, 1, al aire Carola, al aire ¿Cómo al aire? Estamos en el aire, ¿qué te dije? 5 segundos ¡No te lo avisaste, gato! ¿Empiezo? Dale, sí, arrancá Bueno, bueno, me habla bien Hola, yo soy Carola, tu nariz con tal mi bola Hice una rima Imbécil Bueno gente, yo soy Carola Soy una princesa, pero una princesa real No como esa que te muestran en la tele, todas esas estúpidas, no Acá puedes ver el momento de mi coronación Estaba muy nerviosa Después me puse a llorar de la emoción Vos sabés, viste como es esto Y nada, para que después no digan que es fake Yo soy una princesa de verdad Real, de la real realeza Y soy re piola Y bueno, nada Yo, yo no soy como esas princesitas bobas que te muestran en la tele Mira La boluda de Blancanieve Ah, si se muere Por comerse una manzana O sea, estás en el medio del bosque ¿Quién se come una manzana que te ofrece un extraño? No hay que aceptar nada de extraños ¿Ok? Ahora te acompá Nada de un extraño hay que aceptar Porque las cosas pueden venir envenenadas ¿Quién me envenenó? ¡Maca de la caca! ¿Quién te va a buscarlo? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Quién te va a buscarlo? ¡No! Nah, era una joda, chicos ¡Olé! ¡Eh! ¡Olé! ¡Eh! ¿Quién es mi archermiga? La cenicienta No me la banco a esa Acá la tengo Acá Encima de la pelotuda Pierde un zapato Y se lo devuelve un príncipe Y se enamora ¡Un príncipe! Un príncipe Que encima está re bueno Y tiene plata ¿Entendés? A mí no me faltan estas cosas Yo no pierdo ningún zapatito Ni me lo devuelve un príncipe Yo no pierdo las cosas Me la roban directamente Porque este país Está lleno de chorros Me rompí la cabeza ¿Y vos quién sos? ¿Vos quién sos? Yo soy Carola Yo soy la dueña de esta casa ¡Qué bien la hacen en mi casa! Calladita, ¿eh? Bueno, para vos ¿Qué es la belleza? Yo ¿Te casarías? Sí Conmigo misma ¿Tendrías hijos? Sí Si sale lindo como yo Sí Si no, no ¿Y tendrías un perro? ¡Ricardo! ¡Pila, pila! ¿Qué son estas preguntas de mierda? ¿Te gustaría un perro? ¿Te casaría? Tengo cosas más importantes De las que hablar, ¿sabés? ¿Cómo qué? Como tu nari contra mi mola ¿Qué me gusta hacer en mi día a día? Y... Y la verdad que hago muchas cosas, ¿sabés? Soy una persona muy deportista Hago mucho ejercicio Como sano No tomo alcohol Me baño seguido Leo Me gusta leer Y trabajo todo el día Y bueno Cosa que hace todo el mundo, ¿no? ¿Te depilás? No, la verdad que no No me depilo Estoy muy encariñada con mis pelos La verdad que juego mucho A veces me hago trenzas A veces me hago rastas Es divertido Salí, salí, salí Tan cerca no Yo no quiero que me grabe más, ¿eh? ¿Qué tanto? ¿Tanto? ¿Porque tengo los pelos de chivo largo? Si así tengo lo del chivo No te da una idea Como tengo lo del cu... Bueno Pero si yo grabo esto Vos después me das la plata que acordamos Bueno, gente Gracias por haber visto mi entrevista Yo sé que les va a gustar mucho Porque estoy yo Suscríbanse al canal Y denle me gusta Y comenten lo linda que soy Y lo lindos que son mis pelos ¡Chau, gente! ¡Vamos, voces! Bueno, bueno Qué linda Qué linda Sí, sí, sí O sea Digamos, esta entrevista Por así decirlo Este... Diferente Diferente Diferente, ¿no? Bueno, no sé Las princesas que le caen mal Ajá Toda esa onda No hemos visto ese personaje Sí, sí, ¿no? O sea, hemos visto varios sketchs Ya y así Pero, o sea Esto en particular Sí, sí Muy diferente Exacto A todo lo demás Diferente, diferente Curioso, curioso Curioso Las risas nunca faltan Como siempre en este tipo de videos Pues nada Eso fue todo por la reacción Deberle Recuerden suscribirse al canal Degar sus comentarios Y no nos sigamos en los tutoriales Y a ver sus correcciones Y esperen más Nos vemos Adiós